Pero con gente que es muy necesaria para nosotros y que no nos damos cuenta con esa cajera, con esa persona que distribuye el alimento, con aquellas personas que están muy lejos en otros países y también con aspectos vinculados a la naturaleza, al medio ambiente, a la sostenibilidad, a ese proceso de generar un bien común armonioso que de alguna manera hemos roto. Hemos roto nuestros desarrollos económicos, sociales, etc. Tiene especial importancia en esta tarea de reconstruir vínculos y de crear espacios más armoniosos de despliegue y desarrollo, pues tiene especial importancia el cuidado de otras personas y los servicios sociales. Hemos vivido una situación especialmente grave en las residencias de mayores. Tenemos, por tanto, un compromiso de hacer posible que esos aprendizajes duros generen respuestas que nos proyecten a un mundo mejor. En ese sentido, y desde plena inclusión, nosotros nos disponemos a mirar el futuro desde cuatro grandes marcos. Y son cuatro Ds. El marco de los derechos, el marco de lo digital, del desarrollo sostenible y también de la diversidad. Bueno, pues todos esos cuatro marcos de reflexión nos pueden hacer ver cómo tenemos que integrar estrategias de distintos agentes que están en juego y que desde una dinámica o dialéctica de la confrontación no vamos a poder avanzar. Pero sí vamos a poder construir juntos desde la cooperación, desde la comunicación, desde crear lazos, esos cordones umbilicales que nos unan y que nos hagan ver la interdependencia que tenemos unas personas de otras. En ese sentido, nos parecía relevante poder generar espacios de pensamiento compartido como queremos que sea este. Tenemos un conjunto de personas que tienen una visión, yo creo que muy legitimada, rigurosa y todos yo creo que tienen y todas tienen algo en común. Saben leer la realidad más allá de ellos mismos. Saben comprender cuál es la tarea global de la sociedad fuera de un marco específico, de un sector concreto, sino de esa visión global. Y por tanto, desde Plena Inclusión, queremos agradecer tremendamente que nos hayan podido acompañar tanto Cristina Monge, que es una persona con una visión de la sostenibilidad muy amplia y del ámbito medioambiental. Carles Campuzano, nuestro amigo y gerente de DINCAT y también una persona de experiencia dilatada en el mundo de la política. Fernando Riaño, de la casa y que tiene también una capacidad de poder explicarnos cuál es la armonía entre lo económico y lo inclusivo. José Manuel López, también con una experiencia importante en el ámbito de la política. Yo creo que ahora últimamente mucho más enfocado en esa dimensión local. Maribel Cáceres, miembro de Junta Directiva de Plena Inclusión y es una mujer activista y que nos da lecciones muchas veces de que el liderazgo no tiene etiquetas y tenemos que tener esa capacidad de verlo. Yolanda Rueda, que va a generarnos y nos va a dar visión de lo digital como puente y como elemento de oportunidad frente al miedo de que sea una brecha. Nuestro amigo Marcos Zamora, de Autismo Sevilla, que tiene también herramientas de cómo podemos dar apoyos en la comunidad basados en derechos y generando oportunidades para todos. Y especialmente Patricia Bezuna Artea, amiga, directora general de Familias, y yo creo que desde su responsabilidad actual y también de su dilatada experiencia y colaboración con Plena Inclusión, va a saber leer en estos tiempos cuáles son esas prioridades políticas que nos acerquen al bien común. Así que bienvenidos a todas y todos. Nos alegramos muchísimo de volver a recuperar este marco de colaboración con Servimedia. Y disfrutar de esta charla que seguro que José Manuel González Huesa pues ya va a llevar de manera magistral como ella. Muchísimas gracias Enrique. Efectivamente hemos recuperado esta relación con Plena Inclusión. Nos hacía mucha ilusión volver a iniciarla de esta manera virtual. Gracias por tus palabras. Un abrazo. Bueno, vamos ya directamente a la mesa redonda. Voy a pedir a los intervinientes que no sean muy largos las intervenciones. Hay, como saben ustedes, un chat que pueden ir preguntando, haciendo preguntas a las personas que nos acompañan. Y voy a pedir en primer lugar que Carles Campuzano, como decía Enrique de Agara, director de DINCAT, persona de larguísima experiencia en el mundo social desde hace muchos años, pues tenga la primera intervención para analizarnos estos nuevos escenarios para las políticas sociales. Carles, cuando quieras. Un placer participar de este encuentro y reencontrarnos con gente conocida desde hace muchos años y con las que hemos podido colaborar en mi anterior vida. Los términos de la discusión sobre sostenibilidad en el ámbito de lo social hoy deberíamos de enlazarlos con esa misma discusión si la hubiésemos tenido en este mes de junio sin haber ocurrido lo que ha ocurrido durante estos meses. Y ahí yo apuntaría algunas tendencias de fondo que la COVID no hacen desaparecer, sino que nos obligan a replantearlas quizás con mayor intensidad. Las cuestiones vinculadas al envejecimiento de nuestras sociedades y al impacto sobre nuestros sistemas de protección social, pensiones, sanidad, cuidados de larga duración. Durante esta crisis de la COVID hemos vivido la situación que se han vivido en las residencias de personas mayores. No es un tema menor, es quizás uno de los aspectos fundamentales en cualquier discusión sobre la sostenibilidad del estado del bienestar. En el caso específicamente del estado español, la insuficiencia de nuestras inversiones en materia de familia, en materia de apoyos a jóvenes, de lucha contra la pobreza infantil. Y ahí con esa realidad de esas tasas tan tardías de emancipación de los jóvenes, las tasas de pobreza infantil, las tasas de fracaso escolar y abandono prematuro del sistema educativo y su proyección en el tiempo en términos del ciclo vital de las personas. En tercer lugar, los impactos en el mercado del trabajo, en nuestro mercado de trabajo, que tiene muchas derivadas en el sistema de protección social. Un mercado de trabajo que es a través del cual también se construye la protección social. Tenemos un sistema de protección social de carácter contributivo. En un mercado de trabajo con una alta precariedad, una alta temporalidad, se proyecta a veces una debilidad de la protección social. Y ahí, por ejemplo, impacta ahora el ingreso mínimo vital. Una protección de carácter no contributivo que pretende la respuesta a los problemas de exclusión social que el sistema contributivo no es capaz de cubrir. En los modelos de colaboración público-privados, en el desarrollo en estos últimos 20 años del sistema de protección social, hemos apostado por una colaboración con el sector privado, tanto de la iniciativa social como del sector mercantil. Y ahora, en esta crisis, algunos de esos elementos de ese modelo de colaboración público-privada se ponen en cuestión. Un modelo demasiado basado en el low cost por la vía de los salarios de los profesionales, un elemento que irrumpe en la discusión sobre la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Las consecuencias de la crisis que todavía arrastramos, de la anterior crisis, de la crisis del 2008, en ese modelo de colaboración público-privado, en lo que los derechos de los ciudadanos se articulan a través de servicios que son prestados por entidades de iniciativa social o de iniciativa mercantil, que están financiados en base a unos módulos y unas tarifas decididas por el sector público, aún nos estamos recuperando de las congelaciones y los recortes que se produjeron entre el 2008 y el 2015-2016. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, las tarifas de los servicios sociales concertados con la Administración no han tenido un primer aumento hasta el año 2019. Y eso tiene una repercusión directa en los salarios de los trabajadores de estos servicios. En un contexto, además, en el que los ingresos fiscales del Estado español están siete u ocho puntos por debajo de los ingresos fiscales de los países con estados de bienestar más avanzados. Y en un contexto de recesión económica en la que estamos entrando, que quiere decir menores ingresos públicos por la vía de la fiscalidad, no va a ser esta una discusión menor. En una discusión, además, sobre la eficacia del gasto social. Una de las discusiones de empezar a abrirse con fuerza en los meses previos a esta crisis es que nuestro gasto social no es suficientemente eficaz en la reducción del riesgo de pobreza y de las desigualdades. Y se discutía sobre la eficacia de ese gasto social. En un contexto de infrafinanciación de los servicios sociales, el gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en pensiones en España se acercaba a la baja a los gastos medios europeos. Subíamos en el gasto en prestaciones por desempleo, que tiene que ver también con esos problemas de mercado de trabajo. Pero claramente nuestro gasto en servicios sociales, en familia, en infancia, estaba por debajo. Estas son discusiones que teníamos antes del impacto de la COVID y que forman parte de la discusión sobre la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Y ahora nos van a aparecer, después de la COVID, la necesidad de mayor inversión en sanidad y en servicios sociales, en cuidados a las personas. En una discusión sobre, en un contexto de un mayor envejecimiento de nuestra población y una insuficiencia de nuestras inversiones en infancia, en juventud, en familia, ¿vamos a tener capacidad de continuar invirtiendo en mayores, que va a ser un gasto que va a continuar creciendo, y que hemos visto que en cuidados de larga duración no teníamos bien planteado con la necesidad de invertir más en jóvenes y en familias? ¿Cuál va a ser el papel de la iniciativa social en ese modelo de colaboración público-privada en el que buena parte de los servicios sociales de asistencia, de cuidados, de acompañamiento a las personas se han prestado a través de entidades de la iniciativa social? ¿Cómo vinculamos el debate sobre la vinculación entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales en los espacios socialitarios, que en esta crisis también ha aparecido con mucha fuerza? ¿Cómo somos capaces de que la recuperación económica del Estado y bienestar forme parte también de las prioridades de esa recuperación económica en un contexto en el que los márgenes fiscales de los gobiernos van a ser más limitados, a la espera de los planes que se terminen diseñando desde el marco europeo? Y con dos últimos apuntes, si me permites, que tienen que ver con una, en el diseño de nuestros sistemas de financiación de la dependencia, en la ley de dependencia del año 2006, no hablamos de una discusión seria, que es la discusión de si tenemos algún mecanismo específico de financiación de esa política pública. Otros Estados de dimensión mayor, en términos económicos que España, como Alemania y Francia, decidieron establecer fuentes de financiación específica para las políticas de atención a la dependencia. En Francia, con un recargo en el IRPF, en Alemania con una vinculación a la sociedad social. En España optamos por un modelo a la escandinava, pero con la diferencia que nuestra presión fiscal está muy lejos de la escandinava. Hay un debate muy serio en términos de sostenibilidad que esta crisis ha puesto de manifiesto con mayor dureza. Y, finalmente, va a irrumpir con mucha fuerza en las discusiones económicas y sociales lo que antes habíamos definido como la responsabilidad social a las empresas, ahora lo vamos a definir en términos del nuevo contrato social. El nuevo contrato social que permite cohesionar a las sociedades. En este sentido, ¿qué papel va a tener el sector empresarial en términos de reformulación y fortalecimiento del contrato social para cohesionar a la sociedad en este escenario tan complejo en el que estamos instalados? Vaya, creo que he hecho un apunte de muchas cuestiones. Todas merecerían una profundidad, pero creo que forman parte de la discusión fuerte que tenemos planteada en el Estado del Bienestar, que en el contexto de la discapacidad también nos apunta con el desarrollo de todo aquello que contempla la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que debe ser una verdad revolución en nuestra aproximación de los servicios y los acompañamientos que reciben las personas en clave de inclusión y empoderamiento. Por tanto, los debates que tenemos abiertos son de una enorme trascendencia y que justificarían un interés político mayor que creo que hoy estas cuestiones tienen en nuestro debate colectivo. Bueno, muchísimas gracias, Carles. Has hecho una panorámica muy amplia de la situación, de lo que precisamente hoy queremos plantear. Ahora voy a dar la palabra a Fernando Riaño. Fernando es director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social 11 y también es mi presidente de Servimedia. Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, José Manuel. Gracias, Enrique, también por la invitación, por la participación. Es un honor estar aquí en compañía de estos ilustres colegas de mesa virtual y de tarde de seminario online sobre los retos de la sostenibilidad en esta nueva normalidad. Yo creo que se han apuntado muchas cosas. Carlos ha apuntado aquí temas que ahora mismo, como él ha dicho antes, estaban en la agenda, estaban en la agenda antes, antes de ocurrir esta situación, esta nueva normalidad. Lo que ocurre es que algunos pensaban o pensábamos que habían venido para quedarse y esto ha sido teoría y refutación de que algunos conceptos efectivamente no solo formaban parte del sentido común, sino que además ahora mismo han venido claramente para quedarse. Me gustaría hacer referencia a un concepto que ha surgido también, lo ha mencionado antes Enrique Galván en su intervención. Yo creo que ahora mismo hace falta, estamos echando en falta liderazgo, más que nunca, un liderazgo responsable. Y ese liderazgo responsable tiene que ver con las organizaciones responsables. Las organizaciones las hacen las personas y las personas al final crean aquello en lo que creen. Y hay que la responsabilidad sea además de un comportamiento recomendable o exigible o esperable o esperado en determinadas circunstancias, creo que es algo también que ahora mismo, ahora mismo, no solo se echa de menos, sino que es cuando más estamos en una época en la que hace falta de verdad. Digo esto porque yo creo que ahora más que nunca, tanto el liderazgo como las organizaciones en este momento, quizás en todos los momentos, pero quizás ahora se vea más claro, las organizaciones, el liderazgo serán sociales, mucho más sociales o no serán ni organizaciones ni será liderazgo. Y enlazo esto también con la perspectiva de esa nueva normalidad mencionado el liderazgo, personas, mencionado las organizaciones, las empresas, pero hago referencia también a la administración pública, a las diferentes administraciones públicas. Yo creo que los conceptos como el de la sostenibilidad o la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social corporativa, ya no son solo emergentes en las administraciones públicas, es además un comportamiento esperable por parte de las administraciones públicas. Desde el punto de vista del desempeño, pero desde el punto de vista también del incentivo, del reconocimiento, del impulso, cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad. Y digo esto también por enlazarlo con un paso más allá, esa responsabilidad social, esa perspectiva de sostenibilidad, y lo enlazo también con un nuevo concepto que creo que tendrá que venir para quedarse. Y ya creo que hay algunos actores y algunos grupos de interés que hace bien poco eran poco sospechosos de poner en valor encima de la mesa, incluso encima del debate, algunos de estos conceptos y me refiero ahora a la economía inclusiva. Yo creo que es un nuevo paso, un nuevo reto, un nuevo escalón, un nuevo nivel y hemos pasado de la acción social, de la filantropía, de la caridad, de las organizaciones, a la sostenibilidad, a la responsabilidad social. Nuevos pasos y un nuevo paso creo que es ya algo más que emergente y que ha venido también para quedarse, será el de la economía inclusiva de las instituciones o los proyectos inclusivos. Yo creo que está claro y todos coincidiremos que hemos vivido diferentes fases de una misma crisis, de una misma pandemia, origen de la pandemia. La crisis sanitaria hemos de sumar la crisis económica, una crisis también de acceso al crédito, a la financiación que en esto las organizaciones sociales y el mundo de la discapacidad tampoco somos diferentes al resto, pero estamos viviendo también una crisis que tiene que ver con lo social. Y esto creo que exige nuevas preguntas, nuevas respuestas para esas preguntas también y exige desde la perspectiva de las organizaciones de la discapacidad o del mundo de lo social. Antes Enrique ha mencionado varias Ds que tiene que ver especialmente me quedo con la parte de derechos también en la parte de diversidad. Yo creo que también hay varias R aquí que tiene que ver con una perspectiva interna como organizaciones de lo social, como protagonistas que queremos ser como actores, promotores del cambio, impulsores del cambio. Tiene que ver con revitalizarse, tiene que ver con renovarse, tiene que ver con reestructurarse a veces, reinventarse y plantearse también muchas veces nuevos retos y nuevos propósitos. Y termino esta reflexión, José Manuel, si me permites un segundín. Yo creo que hay también aquí, ahora mismo están encima de la mesa y mis compañeros, colegas de mesa, hay aquí grandes expertos, grandísimos expertos, todos, yo creo que hay también diferentes respuestas a los diferentes modelos de salida, los diferentes modelos de reconstrucción, de reconstrucción de toda la situación que estamos viviendo. Yo creo que Enrique ha apuntado algunas cuestiones al principio, yo creo que todo el mundo habla de un modelo que tiene que ver con lo digital, que tiene que ver con la economía verde, con la economía circular, tiene que ver con la perspectiva inclusiva y tiene también que ver con una perspectiva cada vez más global. Las crisis son globales, las pandemias son globales y las situaciones que tenemos todos también son cada vez más globales. Lo que hace falta también es algo que viene sucediendo en diferentes crisis también y en diferentes situaciones que todos hemos vivido, conocido, sufrido, a veces de forma directa y otras veces indirecta. Pero los que son siempre o los que están siempre en los momentos incluso de bonanza al final de la cola no tienen que estar al principio, en los momentos de crisis a la hora de tomar decisiones que afectan en términos de recorte, en términos de restricciones o en términos de dificultades para determinados colectivos. Y en esto también, insisto, la pandemia y la COVID-19 nos ha mostrado que en esto no somos diferentes al resto. El resto de organizaciones ni al resto de estructuras ni al resto del mundo, el mundo de la discapacidad, el mundo de lo social, también, también, vivimos y sufrimos las consecuencias de esta crisis. Pero lo que no queremos, yo creo que esto es clave, lo que es clave, no queremos tampoco estar fuera del ámbito de decisiones, no queremos estar fuera del ámbito de propuestas, no queremos estar fuera del ámbito de las medidas y lo que sí queremos es ser protagonistas también, creo, creo que debemos ser protagonistas interna y externamente a la hora de construir, construir para reconstruir y también, por qué no, para reinventarnos también como organizaciones y con nuestro propósito. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Ahora voy a dar la palabra a Cristina Monge, Cristina, que por fin creo que se ha podido incorporar. Cristina, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Te escucho perfectamente. Cristina, compañera, Tertulia, pero vamos, aquí está sobre todo como asesora de CODES y con ese punto de vista suyo sobre el cambio climático. Cristina, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero pedir disculpas por esa incorporación tardía y dar las gracias a Pablo sin cuya ayuda técnica voy a ser incapaz de llegar a esta pantalla. Por lo tanto, gracias Pablo. Es decir, creo que te he hecho sufrir un poco, pero bueno, son cosas de los directos y de las tecnologías y encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que es un gusto ver cómo es el Bimedia que en la incursión organizan un seminario dedicado a los retos de la sostenibilidad. Y yo creo que eso ya en sí mismo es un indicativo de muchas cosas. Dejadme que os cuente un poco cómo veo yo qué ha pasado en esta crisis acerca de las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad y luego me gustaría dejar dos grandes ideas, dos propuestas para debatir o para destrozarlas entre todos, que creo que se trata. si yo tuviera que resumir en algún sentido qué es lo que esta crisis nos ha puesto encima de la mesa ya, yo diría que nos ha redescubierto de tres maneras. Esta crisis nos ha hecho entender en primer lugar que formamos parte de la biosfera y que por lo tanto somos bichos que vivimos dentro del ecosistema y en ese sentido la salud de los ecosistemas se convierte también en nuestra salud. Ya sabéis que últimamente se están poniendo sobre la mesa informes, datos, estudios que afirman que hay una relación directa entre la calidad de los ecosistemas y la biodiversidad y la salud de los humanos puesto que muchas veces una buena biodiversidad y una buena calidad de los sistemas garantizan que esas pandemias no llegan a los humanos. Es decir, que los virus no se convierten en pandemias. Por lo tanto, estamos hablando de una relación directa entre la salud de la biodiversidad de los ecosistemas y la salud de las personas. Somos, en ese sentido, seres dependientes de la biosfera en la que vivimos. Esto es algo que parece una obviedad y que casi da un poco de apuro tener que reconocerlo pero es que probablemente nos habíamos olvidado de ello. Primera cuestión, somos seres dependientes de la biosfera. Segunda cuestión, somos seres interdependientes entre nosotros. Fijaros que todo esto se supone que inicia por alguien que o se come o se pica o todavía no está confirmado en la otra punta del mundo y de repente el conjunto del planeta entra en shock lo cual nos demuestra que esto que ya hablábamos hace muchos años ¿os acordáis aquello del aleteo de las mariposas? Una mariposa aleteaba y de repente se producía un huracán en la otra punta del mundo. Bueno, pues esto lo estamos viviendo en el tiempo real. Por lo tanto, seres interdependientes entre nosotros. Y en tercer lugar también nos ha descubierto como personas o como una sociedad bastante más ignorante de lo que creíamos. Esta crisis para mí sobre todo es una cura de humildad. En un momento en el que estábamos hablando ya de lo transhumano y en un momento en el que pensábamos que vivíamos rodeados de esto que llamamos la sociedad del conocimiento resulta que un virus algo que apenas vemos bueno, que ni siquiera vemos mejor dicho es capaz de poner en jaque a todo un sistema económico a toda una sociedad etcétera, etcétera. Digo esto y cito esas tres características porque creo que tienen mucho que ver con las cuestiones relativas a la sostenibilidad. Fijaros que el discurso ambientalista o la conciencia ambiental de alguna forma lo primero que ha hecho siempre ha sido esto es decir formamos parte de la biosfera y en ese sentido su salud es la nuestra. También ha planteado históricamente que el pensamiento que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental tiene que ser necesariamente global puesto que la contaminación por ejemplo no entiende de fronteras o las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la energía van mucho más allá de donde se produce la energía en un momento determinado. Por lo tanto se confirma esa interdependencia. Y tercero es fundamental el papel del conocimiento. Hemos visto durante semanas a un gobierno diciendo que tenía que basar sus decisiones en evidencias científicas. Hemos visto desfilar de forma oficial y extraoficial a expertos de diferentes disciplinas que nos han ido contando cómo iba evolucionando la pandemia y qué se podía hacer qué no qué pasaba con la vacuna etcétera. Es decir se reafirma de alguna manera ese papel del conocimiento como algo esencial para abordar los problemas que tenemos por delante. Bueno pues si eso nos ha dejado claro la pandemia también tengo que decir que no fuimos pocos los que cuando empezó a verse que bueno pues que teníamos que entrar en un terreno desconocido empezamos a tener miedo acerca de que el protagonismo o de alguna forma la importancia que había ido cogiendo los debates sobre sostenibilidad y cambio climático en los últimos tiempos podían dejar esta cuestión relegada en segundo tercero cuarto plano es decir que ante la necesidad de tener que actuar de forma urgente con una pandemia probablemente los temas de sostenibilidad ambiental podían quedarse en stand-by podían quedarse para otros tiempos de hecho había países de la Unión Europea que lo estaban planteando y hay todavía comunidades autónomas en España que con el supuesto pretexto de dinamizar la economía lo que están haciendo es rebajar los criterios de requisitos ambientales de muchas de sus normativas bueno pues a partir de ese momento se generó un espacio de pugna por un lado veíamos a la Unión Europea diciendo el pacto verde europeo sigue aquí vigente y tiene que cumplirse por otro lado en España en concreto se ponía en marcha se ponía otra vez en marcha la tramitación parlamentaria de la ley de cambio climático y transición energética y al mismo tiempo insisto veíamos como comunidades autónomas rebajaban esos criterios o vemos también como sectores industriales y económicos muy importantes están intentando evitar los tiempos de transición ecológica de alguna forma bueno pues con la excusa de que en estos momentos son momentos de crisis y que no caben ahora hacer esfuerzos de transición en ese sentido sin embargo pasado el primer susto pasado esos primeros momentos yo creo que tenemos noticias positivas y las noticias positivas son que pese a todo acogimos con alegría la semana pasada cuando se conoció que esos paquetes de estímulos esas ayudas esa enorme cantidad de dinero que va a llegar procedente a la Unión Europea lo va a hacer con los criterios que se nombraban antes de modernización de la economía y concreta en dos uno digitalización y dos transición ecológica es decir las cuestiones relativas a transición ecológica en Europa siguen estando en el frontispicio de las políticas públicas y sobre todo de los fondos que van a llegar a los estados no solamente eso sino que aquí en España ese recorrido de la ley de cambio climático que tiene que ir avanzando ahora está siendo acompañado también de otro tipo de políticas de transición justa que ya se venían aplicando o de otro tipo de medidas importantes por lo tanto yo creo que no podemos bajar la guardia porque estamos en un momento de crisis y en ese sentido de muchas crisis además que se van superponiendo pero en ese sentido son momentos en los que hay muchos elementos se empugna y uno de ellos va a ser cuál es el modelo del que se quiere salir de la crisis y en ese sentido pese a que hay una fuerte potencia de cómo se construye una sociedad mucho más sostenible también existen las resistencias propias de la inercia y a partir de ahí es donde yo quería dejar esas dos ideas las dos contribuciones que a mí me gustaría hacer para el debate en primer lugar cómo no bajar la guardia siendo conscientes de que estamos en un momento donde todavía se está debatiendo acerca de hasta dónde puede llegar esa transición ecológica creo que es importante que el conjunto de la sociedad consciente de lo que decíamos al principio que somos seres dependientes de la biosfera que somos seres dependientes entre nosotros y que sabemos menos de lo que pensábamos es importante que sigamos priorizando esa transición ecológica que ya está en marcha que no es nueva pero desde luego necesita de mucha mayor velocidad y necesita de mucha mayor ambición y en segundo lugar puede que a alguien le suene como una cuestión meramente semántica pero yo creo que no lo es a mí me chirría cuando oigo esto de la reconstrucción porque cuando se reconstruye algo en realidad lo que se está haciendo es volver a construir lo que ya estaba porque se ha caído y volver a levantarlo tal cual estaba yo creo que no yo creo que no estamos en un momento de reconstrucción estamos en un momento de construir una sociedad diferente es decir de aprovechar esta crisis para hacer el giro y para hacer las transiciones que sabíamos ya que estaban pendientes y que ahora el habernos descubierto más vulnerables más dependientes más interdependientes y más ignorantes nos tiene que empujar y nos tiene que servir para hacer ese giro que de alguna forma no solamente sabíamos sino que ya habíamos iniciado pero que ahora tenemos que empujar con mucha más fuerza eso serían las ideas que quería dejar encima de la mesa Muy bien muchas gracias Cristina ahora voy a dar la palabra a mi tocayo a José Manuel López José Manuel ¿estás por ahí? José Manuel Estoy aquí estoy aquí Por fin Este ruido de fondo parece que tienes una catarata detrás Pues no tengo voy a intentarlo pero en casa no hay sonido A ver ¿Mejor? Sí Bueno Suena como un poco raro Pero se me oye o no Sí Sí Se te oye pero hay un ruido ahí Bueno a ver Empieza José Manuel Cuéntanos un poco tu punto de vista Sí Yo estaba escuchando antes Fernando decía que estábamos en crisis llevamos en crisis prácticamente desde el 2008 Lo que pasa es que yo sí creo que hay una diferencia En el 2008 estábamos en una crisis de fin de ciclo que era una crisis destituyente de un modelo que económicamente no va a más y ahora estamos en una crisis constituyente de decidir lo que va a ser los próximos 20 años que es un poco lo que está planteando Cristina o sea no estamos destruyendo sino estamos construyendo en algo diferente Decía Carles que esto nos iba a pasar de todas maneras y yo estoy de acuerdo solo que nos va a pasar mucho más rápido Las grandes claves son la digitalización la cuarta revolución industrial y la transición ecológica y yo creo que a partir de eso va a pasar algo diferente y lo que estamos ahora decidiendo es en los próximos 20 años cómo va a funcionar esto que también creo que con un cambio de percepción es que antes en la parte del 2008 era una crisis con un juego de suma cero donde unos ganaban y otros perdían y en este momento o todos ganamos o todos perdemos lo cual nos cambia un poco la percepción de cómo vamos a avanzar en este momento entonces yo creo que esto se iba a producir de todas maneras porque están cambiando las bases materiales de la economía o sea vamos a vivir otras cosas y los valores están siendo otros lo que nos estaba produciendo lo que produce la emergencia climática es que la economía empieza a estar en paralelo con los valores sociales hasta hace 10 años no era así antes era la economía que los valores sociales y ahora se empieza a recolocarse la semana pasada se discutía si la fase 1 se pasaba en algunas regiones o no y el debate era economía o salud y no la salud o sea hay un debate que es diferente al que teníamos en otros momentos yo creo que en ese momento es en el que estamos ahora mismo metidos es de qué vamos a vivir cómo vamos a vivir y cuáles son las claves y creo que el coronavirus lo que ha conseguido es acelerar todo este proceso mucho con lo que íbamos a hacer en dos años igual lo hacemos en dos meses porque hay una parte que nos va a obligar y también creo que obviamente tener el confinamiento y todo esto no es una cosa agradable pero sí nos ha permitido de alguna manera vivir una pequeña utopía de transición ecológica con ciudades sin coches ahorrando sin gasolina con animales que llegan a tu casa con otro tipo de relaciones y eso que no lo teníamos en la que nos parecía algo utópico que ya que no sabíamos cuándo iba a pasar lo hemos vivido un par de meses de verdad que hemos vivido las cosas negativas pero hemos tenido una primera experiencia de que vivir sin coches o moverse cerca porque todo eso ha sido en torno a los comercios cercanos en torno a las relaciones familiares con sus entornos con los vecinos eso es una cosa viable y que no está mal o sea que yo creo que esto nos va a permitir pegar un salto en algunos elementos que tienen que ver también con este cambio social el papel social de las entidades las nuevas relaciones sociales que van a estar casi a la par que la cuestión económica y a mí me parece que eso es especialmente positivo esto hay que transformarlo en política las cosas no pasan si luego no hay decía Fernando tiene que haber liderazgo su propuesta y lo que estamos en este momento es una queda de rumbo de cuál es el el rumbo porque igual que en la crisis del 2008 era una tensión interna la lógica de esta crisis es la incertidumbre nadie sabe muy bien cuál es el siguiente paso y lo que estamos en esta dirección y lo decía Cristina los grandes cambios en la cuarta revolución industrial que es la digitalización y la emergencia climática y los fondos europeos que nos cambian las bases materiales de la economía vienen en esas dos cosas vienen muchos por tanto eso nos va a obligar a repensarnos y a repensar nuestra lógica de valores porque esto va a cambiar el nuevo tema con algunos vecinos que habían tenido padres y madres en residencia lo que me decían es nosotros sabemos que eso no ha estado bien que hay que traerlos a casa que es más seguro va a producir hasta un cambio en la lógica familiar de los hogares cómo va a vivir vamos a vivir este tema yo creo que estamos en un momento adecuado en un contexto como no vamos a tener mucho tiempo para hacer un cambio clave y poner la sostenibilidad que es social ambiental y económica en el centro de la sociedad es que se te a ver voy a activar aquí el audio se te oye ahí el ruido ese no sé si lo podemos arreglar no sé si poniéndote unos cascos o a ver cómo podemos porque se oye el ruido este del del micro que como está raspando bueno teníamos una una segunda mesa que la hemos titulado transiciones justas nuevo diseño de apoyos y vamos a empezar con Maribel Cáceres Maribel estás por ahí Maribel Maribel a la una sí sí estoy por aquí a ver Maribel patrona de la fundación CERMI Mujeres y miembro de la junta directiva de plena cuéntanos tu voz tu voz de las mujeres con discapacidad bueno sobre todo muchas gracias por invitarme tanto por parte de plena inclusión como por parte de CERMI Media bueno pues la verdad es que es lo mismo que veníamos contando que venían contando los anteriores ponentes la incertidumbre que hay sobre el tema este de la sostenibilidad que va a haber tanto en las entidades sobre todo en las entidades con temas de mujer por ejemplo es inmensa porque si en las mismas entidades hay donde hay personas con discapacidad que son que hay mujeres no saben si va a haber los recursos suficientes como para las mujeres por ejemplo que son víctimas de violencia de género para ver esos recursos y para las personas en general no sabemos qué va a pasar entonces yo creo que el tema de los recursos y de todo eso habría que hacerse ver el tema de cómo se podría enfocar los servicios sociales sobre todo sobre todo el tema de por ejemplo yo estoy en Extremadura y el tema de que haya subvenciones para nuestros proyectos para nuestras entidades es súper complicado porque por el tema ese y ahora con el COVID va a estar la cosa muy difícil ya no solo nos tenemos nosotros las personas con discapacidad y más las mujeres con discapacidad nos tenemos que ver cómo nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad sino también los profesionales las entidades y todas las personas Muy bien muchas gracias Maribel ahora le toca el turno a Yolanda Yolanda Rueda Yolanda buenas tardes Yolanda ¿Me escuchas? Ahora sí Buenas Hola muy buenas tardes la verdad que el debate está siendo muy interesante lo primero muchísimas gracias por invitarme a participar y poner nuestro punto de vista como organización que llevamos desde el año 2001 casi 20 años dedicado y enfocado a cómo la tecnología puede generar un impacto social desde este punto de vista y dada las circunstancias en las que nos encontramos lo primero que me gustaría poner en contexto y que ha revelado el COVID es la necesidad que tenemos de cambiar la forma en que analizamos la introducción de las nuevas tecnologías por ejemplo según el Instituto Nacional de Estadística el año pasado quedaba y revelaba los datos que teníamos de conexión a internet aquí en España o de acceso era más del 90% de la gente en la que era usuaria de internet pero claro cuando te acercas y ves las preguntas de cómo se ha hecho esta encuesta ves que ponen como usuario o que tiene acceso a internet una persona que se ha conectado a través de su móvil en los últimos o a través de un ordenador en los últimos tres meses que ha hecho algo relacionado con la tecnología pero hoy por hoy tenemos que ver y se ha revelado en esta crisis sanitaria más que nunca que no es una cuestión ya no solo de acceso que también y nos tenemos que preocupar por todas aquellas personas que hoy por hoy todavía no tienen acceso sino que estas personas que ya tienen acceso cómo se está dando ese acceso porque el estar conectado por ejemplo a las redes sociales es muy bueno para saber lo que hace tus compañeros o comunicarte como hemos hecho ahora con nuestros familiares pero eso no significa que podamos tener un acceso apropiado a la educación que podamos encontrar empleo que podamos utilizar esa herramienta para seguir formándonos para seguir atendiendo temas de salud y ahí se ha ha sido clave ver esa segunda brecha y cómo nosotros tenemos que trabajar en ello aparte desde el punto de vista de la acción social que ya se viene muy bien trabajando en los últimos años que se ha visto pues con informes como en el 2017 que se hizo de toda la parte del tercer sector ahí se reveló que solo un 8% de las organizaciones del tercer sector están preocupadas por esa integración digital dentro de sus organizaciones y somos nosotras las entidades que trabajamos en este ámbito las que tenemos que estar más que nunca aliadas con esta herramienta que es un gran aliado para generar grandes impactos sociales que esos impactos sean escalables y replicables nosotros somos unos firmes convencidos de que la tecnología es la herramienta más potente que jamás ha tenido la humanidad en sus manos para no crear brechas o sea nos están diciendo que la tecnología es esa herramienta que crea brechas nosotros somos convencidos que la tecnología es la herramienta que puede contribuir y como hemos visto puede hacer que se eliminen esas brechas por las que siempre hemos estado trabajando para que por fin se puedan saltar de una forma más amplia ¿cuál es la realidad? pues como un poco ha estado también diciendo compañero antes ¿no? de esta parte de renovarse de reinventarse de reestructurarse que ha dicho Fernando lo que nosotros potenciamos o queremos es que se vea cómo en este siglo está cambiando también la perspectiva y cómo la tecnología al estar incluida dentro de de estas herramientas del sector social cómo podemos utilizarlas para enriquecernos a mí me gusta hablar mucho de lo que es el cuarto sector ya no es tan estanco como veníamos en el siglo pasado en esta cuarta revolución industrial que estamos hablando ¿no? de que ya no está el sector industrial ya no está la parte de las administraciones ya no está la parte del tercer sector ahora lo que ha hecho es que todas estas grandes pilares que son hiper necesarios se desdibujen en la tecnología porque eso lo que hace es que podamos trabajar en común y y hacer un gran área en el que el agente principal y una voz que tiene que incluirse desde el principio es la de la ciudadanía la ciudadanía por primera vez nos hemos convertido en ese punto en agentes protagonistas de ese cambio en el que tiene que ser el eje central de de todas las revoluciones y todos los los cambios que se están produciendo dentro de las propias organizaciones en cómo las propias herramientas tecnológicas tienen que ir diseñadas por y para las personas y creo que aquí desde nuestro ámbito tenemos muchísimo muchísimo trabajo por hacer desde esa desde desde el comienzo de esta segunda eliminación no sólo de la brecha digital sino de la apropiación de la tecnología por parte de de los agentes que nosotros y beneficiarios con los que estamos trabajando hasta el hecho de dar voz a todas estas personas para que para que puedan ser parte del proceso no incluirlas al final sino que que estén desde el principio creo que que eso es uno de los de los grandes cambios y y por otra parte eh dadas la sensibilidad y el conocimiento que desde el el ámbito de lo social tenemos de las necesidades de de los usuarios finales eh somos unos agentes muy legitimados para precisamente eh empezar a y que ya ya muchos lo están haciendo a a trabajar para que la tecnología sea nuestro eje no podemos ser ese 8% de las organizaciones preocupadas por esa parte de transformación digital tendríamos que ser el 200% porque la la tecnología eh cuando se aplica una necesidad social se multiplica el valor y y y todo lo que se pueda invertir en tecnología dicho por el Banco Mundial por un dólar que se invierte en tecnología genera 10 a nivel de de economía o sea tenemos muchísimo que que aportar en este sentido y creo que 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 tenemos que trabajar en ello bien muchísimas gracias Cristina por tu digo perdón Yolanda por tu intervención Yolanda no lo he dicho además no solo la presidenta sino la fundadora de cibervoluntarios que llevas ahí 20 años peleando Bueno ahora le toca el turno a Marcos Zamora Marcos está en Sevilla creo que desde Sevilla nos puede oír no sé si era mucho calor hoy también Marcos Bueno lo hace lo hace ha aflojado un poco pero pero lo hace todavía Esa es sombrita ¿no? Sí sí todavía hasta dentro de un rato no se puede salir a la calle con normalidad pero bueno Por eso animamos a que todo el mundo no pueda salir esté en este seminario online con nosotros A ver Marcos Eso es Muy bien Bueno pues nada agradecer en primer lugar a Plena Inclusión y Servimedia que haya contado con nosotros para este seminario que lógicamente creo que estimula la reflexión en estos momentos y y que es necesario empezar a mirar hacia el futuro con una mirada bueno positiva y de alguna manera retadora porque nos espera un futuro que tenemos que construir entre todos La realidad para las personas con autismo y para sus familias en este confinamiento lógicamente ha sido dura y hemos vivido situaciones complejas y creemos que esta situación y esta crisis ha evidenciado de alguna manera también las luces y las sombras que que bueno nos encontramos en la sociedad Perdona Marcos no te vemos ¿has quitado la imagen por si acaso? Ah, espera ¿Ahora? ¿Ahora puede ser? ¿Me veis? No Ahora, ahora ¿ves? Es que había quitado Ah, vale, vale, vale perdón Sí, pues es que la debía tener quitada Sí, como decía al final yo creo que esta crisis ha puesto o ha resaltado pues las luces y las sombras un poco tanto de la sociedad de las organizaciones de los entornos y demás y creo que hemos visto pues ámbitos de mejora incuestionables pero también hemos visto oportunidades y aprendizajes que yo creo que no debemos pasar pasar por alto ¿no? Yo creo que en ese sentido ha demostrado bueno pues la inestabilidad económica que tenemos las organizaciones de la discapacidad del tercer sector para afrontar a veces gastos extraordinarios como ha supuesto esta crisis en materia sanitaria donde hemos tenido que redoblar los esfuerzos en materia higiénica en materia de prevención y eso ante un gasto extraordinario no hemos tenido capacidad de capacidad de reacción también la dependencia muchas veces que hemos tenido de los ingresos privados es decir ahora mismo se nos prevé un futuro en el que bueno conseguir financiación privada puede ser puede ser complejo y eso hace pues evidenciar también que la financiación pública todavía es insuficiente para dotar de recursos adecuados en algunos ámbitos de nuestra actuación donde necesitamos un bueno pues una serie de recursos pues especializados y de una manera concreta las luces y las sombras también de la transformación digital que ha evidenciado por un momento todas las posibilidades que nos da la tecnología todas las posibilidades que nos ha dado la teleasistencia que han sido muchas pero también nos ha evidenciado la falta de recursos que tenemos muchas veces las organizaciones para garantizar que todos y cada uno de los profesionales que todos y cada uno de las familias puedan contar con esas herramientas que de la misma manera garanticen pero es cierto que nos ha abierto un mundo de posibilidades por ejemplo para acercarnos al ámbito rural para acercarnos para ganar en proximidad a las familias y creemos que eso es importante también se ha visto yo creo que se ha puesto encima de la mesa cuestiones de sensibilización social las personas con autismo han tenido en este confinamiento una situación en la que bueno han necesitado de determinados paseos terapéuticos y aquí se ha ido evidenciando las luces y las sombras también de qué personas con autismo viven en entornos comprensivos, respetuosos donde sus vecinos han entendido perfectamente esas necesidades y qué personas con autismo viven en entornos donde realmente todavía hay mucho que avanzar en cuestiones de respetos y derechos cuando de alguna manera bueno pues incluso se ha increpado a las personas con autismo en estos entornos también la adaptación del entorno sanitario el entorno sanitario lógicamente es un esfuerzo encomiable en toda esta situación pero también se evidencian en algunos casos las limitaciones que hay para la adaptación que tiene que tener el entorno sanitario a las necesidades de las personas con autismo en concreto que es la realidad que nosotros vivimos como estos entornos tienen que garantizar esos ajustes razonables que las personas con autismo requieren a la hora de poder acceder pero también se han evidenciado como en aquellos entornos donde se venía haciendo un trabajo continuado y mantenido de trabajo con los entornos sanitarios con los hospitales con los centros de salud y con los profesionales que te cercanían estos centros que cerca de las residencias se ha hecho un muy buen trabajo en un ámbito donde es fundamental que de alguna manera se adapte de una forma razonable para las personas con discapacidad también se ha evidenciado la importancia de todo el trabajo que tenemos que hacer en garantizar su bienestar emocional el trabajar por reducir las situaciones de estrés y en ese contexto creo que se venía haciendo un buen trabajo sí que yo creo que de todo esto también sacamos como hemos tenido el tercer sector que reinventarnos y que ser muy flexibles y se ha evidenciado que de alguna manera el compromiso tanto de las organizaciones como de los profesionales que formamos las organizaciones también creo que hasta la altura del resto de sectores que nos hemos reinventado de una noche a la mañana siguiente como nos tocó en ese fin de semana para ponernos a disposición de las familias para ponernos a disposición de las personas y para acercarnos a sus hogares a pesar de las dificultades yo creo que en ese sentido ha evidenciado que el tercer sector tenemos un compromiso que trasciende a nuestras responsabilidades laborales y que realmente ha conseguido dar respuestas a necesidades muy complejas de muchas personas en la situación de confinamiento yo creo que también esta situación nos ha evidenciado que llevábamos haciendo un buen trabajo para trabajar en los entornos de una manera inclusiva y en una manera participativa porque cuando se les han limitado a las personas con discapacidad y con autismo esta participación en los diferentes entornos pues se ha dado cuenta que les falta mucho que han dejado de tener todo eso que habíamos conseguido con el tiempo en el que cada vez van participando más en el que cada vez van estando de una manera más presente en toda la red de recursos de su ciudad de su entorno y de su comunidad y que el confinamiento ha evidenciado que siguen siendo necesarios y que son fundamentales para su calidad de vida buena parte de ellos con un buen trabajo en adaptación a las realidades y necesidades de las personas con autismo y se está viendo ahora que nosotros aquí en el sur estamos en esa fase de desescalada un poco mayor como realmente bueno pues se vuelven y muy necesarios que la vuelta a la normalidad implique la vuelta a determinadas actividades que requieren de las instalaciones y de los recursos y de los recursos de la comunidad también como positivo creo que se ha evidenciado como muchas de las entidades del tercer sector que venimos trabajando con personas con autismo y con discapacidad hemos venido afianzando un modelo de colaboración con la familia en el que más allá de trabajar con las personas de forma directa hemos reforzado mucho el papel de la familia el papel de la familia la hemos capacitado la hemos empoderado y en estos momentos es donde se ha visto que aquellos modelos aquellos servicios en los que habíamos invertido mucho tiempo en dar esa formación a la familia en que la familia realmente tuviera las herramientas de alguna manera han podido desarrollar todo ese trabajo en los entornos cercanos en los entornos cercanos de la persona y aprovechando todas las nuevas tecnologías como decía mi compañera anterior pues hemos podido acercarnos estar presentes mantener ese hilo conductor que las familias necesitaban en estos momentos muy bien muchas gracias no sé qué hemos hecho que no te hemos podido ver finalmente te hemos escuchado muy bien espero que ahora Pablo lo pueda lo pueda lo pueda arreglar perdona pero el directo a veces tiene sí yo me veo en la cámara o sea que no sé qué pasa yo estoy escribiendo pero no te ve el resto de las personas que están ahora mismo en directo bueno y para finalizar esta segunda mesa tenemos el placer de contar con Patricia Bezunarte que es la directora general de diversidad familiar y trabajo social del ministerio de hechos sociales y agenda 2030 Patricia muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde tienes la palabra ya está silenciado Patricia Patricia está silenciada Patricia ¿ahora? ahora ahora vale vale perfecto bueno pues nada te estaba diciendo que muchas gracias por la invitación tanto a la inclusión como a Servimedia por organizar esta esta sesión esta mesa redonda porque efectivamente yo participar en este tipo de iniciativas es como es como estar en casa ventajas e inconvenientes de ser la última pues ventajas que he podido seguramente recoger ideas que de todos los que las que me han precedido el inconveniente es que corre un al riesgo de no ser muy original porque se han puesto encima de la mesa prácticamente todas las cuestiones que son importantes y cuestiones muy clave en este momento yo voy a centrarme más en los servicios sociales y más desde el punto de vista de la política social y algunas reflexiones que hacer al respecto yo creo que efectivamente como se ha dicho hay muchas de las cuestiones que estaban encima de la mesa antes de esta crisis pero seguramente este debate cobra una nueva dimensión a la vista del escenario post-COVID es decir las situaciones que ya existían tenemos que verlas con otra mirada con otros ojos y en un escenario no sé si de nueva normalidad de vuelta a la normalidad o de qué a mí en lo que tiene que ver con lo social no me gustaría volver a la anterior normalidad había he visto en estos días en redes algunos mensajes que decían yo no quiero volver a la normalidad y yo en muchas cosas tampoco en este sentido el escenario pre-COVID creo que era veníamos de una crisis una crisis que golpeó muy duro a las familias que implicó una serie de recortes que pues en este caso dejaron a muchas familias en situación de grave vulnerabilidad hemos estado en una situación de desigualdad estructural que ha permanecido incluso se ha incrementado con unas bolsas de pobreza y exclusión que no se han reducido como sabéis teníamos el objetivo para 2020 de reducir en España 9,3 millones de personas en situación de pobreza y exclusión y no solamente no lo hemos conseguido sino que se han aumentado hasta más de 12 millones de personas en esta situación esto junto con un modelo de atención seguramente obsoleto en servicios sociales cuando hablo de servicios sociales hablo de todos los servicios sociales no solamente de los servicios sociales públicos no solamente en lo que es el modelo de atención a las personas en las que organizaciones como Plena Inclusión y otras han estado muy a la vanguardia defendiendo modelos diferentes mucho más eficaces y mucho más eficientes en la atención a las personas pero que en general los modelos en su forma de organizarse y en la metodología de atención respondían más a una realidad que ya no existía seguramente y junto con un sistema debilitado por la crisis por los recortes pero también por haberse centrado al hilo de esta crisis en una atención en la urgencia y que lejos de dar un giro hacia lo promocional y lo preventivo dio un giro hacia lo asistencial con lo cual nos encontramos con unos servicios sociales mucho más asistenciales que antes de la crisis de 2008 y con una voluntad de querer cambiar pero ante la realidad social con una práctica imposibilidad de hacerlo en esta crisis de 2008 no hubo adaptaciones ni cambios estructurales tenemos lo más parecido a un cambio estructural que se gestó en esta época en la etapa justo anterior a la crisis de 2008 fue la ley de promoción de la autonomía que nació en crisis y nació ya condicionada por esta situación que estoy comentando en este contexto llega la actual crisis y desde la propia gestión de los recursos públicos a pesar de que la inversión ha sido muy elevada y se han desarrollado medidas de apoyo sociales y económicas en temas de vivienda de alquiler de suministros de empleo de conciliación créditos extraordinarios para reforzar los servicios sociales para llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad que estaban comiendo en los comedores escolares y que dejaban de hacerlo a pesar de toda esta inversión pues el sistema se ha tensionado y se han visto todas las costuras por decirlo de alguna manera no solo en el sistema de servicios sociales sino en todos los sistemas en el sistema del empleo del trabajo en los servicios sociales en la sanidad en la educación es decir la sociedad en su conjunto se ha tensionado y yo creo que ha quedado en evidencia las dificultades que tenemos de gestionar esta situación desde el punto de vista de la heterogeneidad de necesidades creo que este ha sido uno de los grandes retos y una de las grandes dificultades cómo se gestionaba esa heterogeneidad es decir por una parte había que promover soluciones a las situaciones que se planteaban genéricas y globales y permanentemente pues han estado surgiendo nuevas necesidades posiblemente no previstas en un primer momento el ejemplo de las personas con autismo por ejemplo pues ha sido muy evidente que ha habido que ir adaptando las medidas a las nuevas necesidades a la medida que han ido surgiendo efectivamente estamos en un momento de crisis que implica riesgos implica oportunidades yo los riesgos obviamente los veo creo que está bien ver la balanza a favor de lo positivo pero efectivamente también hay graves riesgos y graves riesgos además que a mí me preocupan porque la situación no es la misma en el 2008 la sociedad o una parte de la sociedad se resignó a aceptar un exacto cubo que se originó después de la crisis en el que nos hemos instalado durante mucho tiempo durante más de una década y sin embargo yo creo que tanto la actitud como la reivindicación de las personas la reivindicación de sus necesidades no es la misma en este momento es decir que existen ahí bueno pues seguramente riesgos y tensiones para que las cosas sigan como están como estaban por parte de muchos sectores de la sociedad y por otra parte una otra parte de la sociedad que reivindica que no podemos salir de esta crisis de la misma manera que se salió que se salió de la otra y esto es algo que vemos permanentemente esta dialéctica entre estos dos posicionamientos los vemos permanentemente en la prensa y en la y en la propia sociedad en esta dialéctica yo creo que algunos consensos o algunas situaciones que efectivamente son esperanzadoras el valor de los cuidados yo creo que esto es un consenso generalizado los cuidados en sanidad los cuidados familiares los cuidados en los servicios sociales quienes nos han cuidado en esta en esta en esta crisis que han permitido que se nos llevara la comida a casa en algunos momentos o algunos de estos servicios que muy denostados socialmente en épocas anteriores y sin embargo que han puesto en evidencia la importancia que están cobrando en estos momentos yo creo que también otro consenso y otra cuestión que me parece muy positiva es todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos que algunas organizaciones llevabais mucho tiempo reivindicando y que en este caso pues ha quedado también patente que necesitamos una reconfiguración de los servicios sociales o de los derechos sociales en base a eso a derechos aquí hablo de derechos laborales de garantía de ingresos de cobertura de necesidades básicas y que además tienen que ser estructurales se pueden tomar medidas coyunturales en un momento de crisis pero esa nueva normalidad o como queramos llamarla tiene que implicar cambios estructurales no solamente cambios pues para en un momento dado paliar una determinada situación otro aspecto que yo creo que también se ha puesto encima de la mesa es la defensa de lo público como garantía de cobertura pública de unos mínimos vitales y también de lo comunitario y de la proximidad y del bien común que creo que no es lo mismo pero tiene mucha relación de las iniciativas más interesantes que han movido más a la sociedad han sido las autoorganizadas obviamente las entidades sociales que forman parte de un sector social estructurado y organizado por supuesto que han sido claves en la atención a las necesidades de esta crisis el empuje que el sector público ha podido dar a través de tomar determinadas medidas que han ido a poner un colchón en la sociedad para evitar que la caída fuera más profunda pues también ha estado ahí pero creo que han surgido iniciativas de esas que en los servicios sociales llevamos toda la vida diciendo que tenemos que promover y nunca se promovían iniciativas autoorganizadas de vecinos de comunidades individuales colectivas de personas que han puesto carteles en sus comunidades ofreciéndose para comprar a las personas mayores que no podían salir es decir toda esta creatividad social creo que yo desde luego la pondría mucho en valor hay una conciencia yo creo se ha generado una conciencia de que se deben hacer las cosas de otra manera y que en este sentido tendremos que reformular las lógicas del mercado en los servicios sociales creo que aquí hay mucho que hablar respecto a cómo se estructura se organizan y se gestionan los servicios sociales en relación con el mercado con el mundo empresarial con el sector privado que creo que como se ha dicho tiene mucha potencialidad pero no sé si la estaba teniendo en estas últimas épocas porque había hay algunos efectos perversos de esta colaboración creo además que se ha puesto en evidencia la necesidad de reformular el modelo eso que Plena Inclusión lleva tanto tiempo diciendo de poner el foco en los servicios y en la institución a poner el foco en las personas en las necesidades y en su diversidad y en su heterogeneidad yo creo que esto en la necesaria reformulación por ejemplo de todo el sistema de cuidados de larga duración pues esto tiene que estar encima de la mesa obviamente también hay voces que dicen que lo que hay que hacer es medicalizar la residencia yo creo que las residencias son lugares para vivir y lo que hay que garantizar es que las personas que allí viven tengan acceso a la sanidad exactamente igual que el resto de los ciudadanos pero ahí está en juego también ese modelo de cuidados otra cuestión que a mí me parece muy importante es la necesidad de planificar las contingencias creo que esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado y no puede volver a pasar creo que han puesto en evidencia que la anterior normalidad era muy frágil como decía antes la compañera un bichito minúsculo nos ha puesto en pasión al mundo en general a todos los países ha sido una cuestión que ha trascendido fronteras y que esta normalidad insisto es muy frágil y también ha puesto en evidencia que las soluciones a los problemas complejos son complejas y que las soluciones no son unilaterales ni el Estado puede solo el Estado solucionar todas las dificultades ni la sociedad civil por sí sola puede hacerlo ni el sector empresarial puede hacerlo que todo suma pero que también todo resta y que como las políticas no se estructuren de una manera integral y no se sea consciente como se ha dicho que la política medioambiental tiene impacto social o que la política económica tiene impacto social pues estas vías paralelas que nunca o que muy pocas veces llegan a cruzarse hacen que la política social en este caso reste porque una buena política de empleo es una buena política social una buena política medioambiental es una buena política una buena política social también con lo cual desde el punto de vista de la política social creo que lo que necesitamos en la nueva normalidad son cambios estructurales como decía antes sean normativos o no creo que el ingreso mínimo vital por ejemplo que se acaba de aprobar es una va en esta dirección desde el punto de vista de mi competencia como directora general de diversidad familiar y servicios sociales hay dos iniciativas legislativas en esta legislatura que son la ley de diversidad familiar y la ley marco de servicios sociales que van un poco en esa línea y que tendremos que repensar al hilo de lo que ha pasado no podemos hacerlo al margen de todo lo que ha pasado y que tiene que afianzar estos cambios estructurales que ojo no son suficientes pero creo que son importantes tienen que estructurar ese cambio de modelo ese refuerzo de la red de la red pública de la red privada y de la colaboración entre ambos y tiene que poner las bases de esa garantía de derechos además de estos cambios estructurales estos cambios realmente no sirven para mucho y creo que hay mucha legislación mucha de nuestra legislación lo pone en evidencia si no hay un cambio de modelo y una reflexión profunda de cómo tenemos que llevar a cabo esto y aquí pues lo que ya se sabe lo que desde plena inclusión habéis trabajado durante mucho tiempo una distinta mirada en las personas el foco en las capacidades el foco en los proyectos de vida de cada persona para que cada persona desarrolle toda su potencialidad el foco en la autodeterminación en los apoyos adaptados a cada una de las personas y creo que esto vale para la discapacidad vale para los cuidados de la maduración vale para las personas sin hogar vale para cualquier colectivo al que queramos aplicar este tipo de modelo otro aspecto que necesitamos un tercer aspecto es una financiación suficiente y estable una financiación no ya al tercer sector o el sector público una financiación global para la política social que no es yo creo que no es tanto el estado de bienestar que podemos tener que ha sido un poco el debate siempre es decir hasta dónde puede llegar el estado de bienestar sino plantearnos realmente cuál es el estado de bienestar que queremos tener que necesitamos tener en base a un nuevo modelo de sociedad y tendremos que definir entonces cómo implementarlo tendremos que definir cuánto necesitamos tendremos que negociar obviamente porque los recursos son limitados pero tendremos que gestionar las tensiones que esto ocasiona porque se hablaba antes de fiscalidad por ejemplo esto es un punto de fricción importantísimo cómo qué fiscalidad tenemos y cómo esa fiscalidad mayor o menor nos puede permitir tener un sistema de protección mejor o peor en cada caso tenemos que gestionar todas esas tensiones que van surgiendo esas tensiones que hablaban antes de lo económico o lo sanitario es decir que todo eso hay que gestionarlo y tenemos que gestionarlo además en algo que es una palabra que siempre se habla pero que nunca se termina de poner en la práctica que es hablar de inversión frente a gasto la inversión en bienestar es una inversión para toda la sociedad es una inversión en empleo porque creo que hay nichos de empleo vinculados a los cuidados que son potencialmente muy importantes y muy interesantes y luego es una inversión en el valor de lo social y en el valor de los cuidados hace poco leía un artículo que me mandaba una buena amiga sobre el tema de los cuidados y ponía en valor una cuestión que a mí me parecía muy significativa el saludo de este confinamiento ha sido cuídate mucho cuidaros mucho creo que eso es muy simbólico y muy significativo de todo ese valor social de todo este ámbito del que estamos hablando obviamente necesitamos también trabajo en red cooperación también corresponsabilidad esta tensión con lo público siempre el público lo privado quien creo que tenemos que hacernos todos corresponsables de ese modelo de sociedad que queremos y cómo tenemos que avanzar hacia él y luego tenemos que tener esa mirada de la sociedad en su conjunto creo que lo social lo económico lo medioambiental es algo que interacciona entre sí y que no podemos mirar de una manera diferente porque efectivamente es interdependiente somos interdependientes no podemos obviar lo digital creo que ya se ha dicho y no voy a insistir en ello y eso nos llevará a un nuevo contrato social como se ha dicho al principio pero desde luego desde una realidad dialógica no podemos trabajar más en paralelo o con momentos de encuentro muy puntuales sino que tenemos que construir desde el diálogo entre toda la sociedad para llegar a esa sociedad más sostenible y más inclusiva también para todas las personas muchas gracias muchísimas gracias Patricia hay ya unas cuantas preguntas que está haciendo la audiencia que nos escucha tenemos un ratito para ellas Carles por ejemplo porque Fernando creo que estaba se ha metido en una llamada una videollamada que le ha venido es una pregunta un poco larga pero te la voy a leer entera para explicar bien la situación dice buenas tardes soy trabajadora social con 20 años de experiencia en discapacidad intelectual en el Reino Unido Carles usted reflexionaba sobre cómo vincular el debate entre salud y servicios sociales podía clarificar cuál es el protocolo actual porque ella dice que en su actual puesto en servicios sociales se dedica a la coordinación transición de jóvenes con discapacidad que pasan de recibir ayuda de servicios sociales a servicios sociales de adultos y dicha transición conlleva una etapa de educación y de sanitaria ¿hay algún modelo similar en España? ¿cómo se puede avanzar en esto? En una visión crítica de lo ocurrido durante estas semanas y al menos desde la experiencia que yo he podido vivir más en directo que ha sido lo ocurrido en Cataluña lo que es cierto es que los servicios residenciales tanto de personas mayores como de personas con discapacidad nos hemos sentido muy abandonados muy abandonados los equipos de protección de los profesionales no llegaron los test no no llegaron y las entidades tuvieron que asumir casi de manera absolutamente a pelo la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de las personas de esos centros residenciales eso en el caso de las residencias de las personas mayores ha tenido las consecuencias desastroses que ha tenido en términos humanos la gran concentración de la letalidad se ha producido en residencias de personas de personas mayores en el campo de la discapacidad intelectual eso no ha tenido esa intensidad por ejemplo en Cataluña de 5.500 plazas residenciales en los centros vinculados a DINCAT la letalidad representa 33-34 personas un 0-3 escaso de las personas que viven en esos espacios residenciales y a pesar de que ese apoyo público no llegó hasta bien entrado el mes de abril de hecho no se regularizó el flujo de equipos de protección y de ETS hasta que el Departamento de Salud de la Generalitat se hizo cargo de las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad ha puesto de manifiesto la crisis es que ese espacio de conjunción entre lo social y lo sanitario no existía no existía y hay un debate muy difondo ¿qué nos preocupa de ese debate? nos preocupa que hay que garantizar que esos espacios sean espacios donde la salud esté garantizada pero que esos espacios no sean no son hospitales una residencia una ya residencia en Cadoña que es un espacio más cercano a lo que sería una vivienda de una persona una vivienda apoyada tutelada los espacios donde las personas pueden vivir lo más parecido como vivir su casa con esos apoyos debe de tener la asistencia sanitaria que toca por ley la que toca la que toca por ley no puede volver a ocurrir que esos espacios estén abandonados desde el punto de vista de la salud y eso nos abre el debate sobre los protocolos en caso de pandemia que es evidente que no existían el flujo de material para proteger a las personas y el apoyo del sistema del sistema de salud y con ese riesgo de no medicalizar esos espacios la dependencia del sistema de salud abre el riesgo de una mirada más propia de un hospital que no del hogar de una persona con discapacidad o con una persona mayor y ahí tenemos debates muy defunto junto con el debate de la colaboración público-privada en el sentido de que la prestación de estos servicios ha afectado a través de entidades de carácter social o de carácter mercantil pero con un modelo muy de low cost la tarifa que el sector público paga por ese servicio que es prestado por una entidad social o mercantil no permite buenos salarios para los profesionales de estos sectores no permite una política de inversiones en estos equipamientos etcétera etcétera y eso se ha puesto en manifiesto se ha puesto en manifiesto y tiene que ver con ese problema también de base de financiación de la dependencia yo creo que uno de los grandes debates que hay que abordar es cómo vamos a financiar los cuidados los cuidados para las personas mayores y los cuidados para las personas con discapacidad en un escenario en el que la diferencia fiscal de la presión fiscal existente en España es relevante respecto a las medidas europeas y en un contexto y en un contexto de crisis económica importante y en un contexto además de que la tendencia al aumento del gasto social se nos va hacia pensiones y hacia sanidad y en un contexto de poca inversión en infancia y en juventud tenemos un escenario muy endemoniado que exige mucha política y muchos acuerdos de fondo para entendiendo que a estas cuestiones no va a haber respuestas en el corto plazo sino en el medio y largo plazo hay que ser capaces de construir un recorrido hacia en definitiva hacia efectivamente una sociedad que sea capaz de cuidar aquellos que son más más vulnerables más frágiles necesitan de más apoyos para poder ejercer sus derechos de ciudadanía con toda plenitud Fernando mira hay una pregunta que dice pongamos el empleo en el centro del debate él dice que la reactivación de la economía debe incluir a las personas con discapacidad especialmente las personas con discapacidad intelectual tú como tienes experiencia en el grupo social 11 ¿cómo se puede abordar este tema del empleo? bueno pues yo creo que es una de las parece que es una de las preguntas clave y una de las cuestiones clave esenciales en este momento algunos de los temas también claves o esenciales en torno a los cuales se está girando el debate yo creo que han ido saliendo Carlos acaba de comentar también todo lo que tiene que ver con el modelo sociosanitario que tenemos o que nos queremos dar a veces cuando después de la pandemia y en esto hemos sufrido todas las organizaciones insisto y especialmente especialmente en el mundo de la discapacidad o las organizaciones de lo social bueno pues hay personas que parece que esto que esto era novedoso de repente ha aparecido de la noche a la mañana las cuestiones que hay que resolver antes es todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con el convenio con el concierto de cada plaza esos acuerdos que tienen que ver con cuál es el importe que las administraciones también aportan desde la perspectiva también del usuario parece que estas cosas estaban ocurriendo o eran relativamente recientes cuando el modelo ahora mismo era transparente lo que creo que hay que resolver también no solo es el qué sino que hay que dar respuestas al cómo como pues seremos también las organizaciones de lo social quien sean capaces o seamos capaces de dar respuesta para construir ese nuevo ese nuevo modelo en esto en esto y perdonadme que me detenga en un aspecto donde quiero llegar al empleo curiosamente hace hace escasas horas alguna entidad financiera de las importantes hacía hoy una nota de prensa donde se hacía eco donde reclamaba mejor dicho que la para salir de la crisis hacían falta inversiones encaminadas a la sostenibilidad y a la inclusión esto si nos lo cuentan no hace tantos años alguien pensaría que ese anuncio esa nota de prensa o esa comunicación estaba haciendo una entidad del mundo de lo social si alguien también escuchase hace años que hay servicios esenciales durante una pandemia que están siendo prestados por personas con discapacidad en general personas con discapacidad intelectual en particular y que los servicios a la hora de proveer ropa limpia ropa hospitalaria ropa que está sirviendo y dando respuesta a los hospitales públicos y privados pero en todo caso las necesidades de una pandemia desde la perspectiva pública en esa cadena de valor en esos servicios esenciales entran también las personas con discapacidad con lo cual también aquí relacionado con el empleo yo creo que también es un buen momento para recordar que es más importante la capacidad que la discapacidad y que las personas con discapacidad forman parte forman parte de la cadena de la cadena de valor yo creo que hay mucha y ha habido mucha interacción nos hemos acordado también relacionado con el empleo de empleos que hasta la fecha no eran muy visibles o no los queríamos ver o no los queríamos tener en cuenta y hablo no solo del ámbito de la discapacidad o también de personas con discapacidad que estaban en la empresa ordinaria como cajeros como cajeras en servicios de limpieza en servicios de mantenimiento pero servicios que se han revelado también esencial y esa interacción esa interacción también nos lleva a otra cuestión y es la necesidad la necesidad de que en esto o remamos todos en la misma dirección o el barco no va a un rumbo adecuado o no toma ese rumbo adecuado yo creo que aquí no estamos solos no estamos solos estamos también cada vez más en compañía de otros grupos de interés y relacionado con el empleo sí que me atrevo también aquí a lanzar una llamada de atención o hacer una llamada de atención en algo por lo que algunos de los intervinientes hoy en la mesa Manuel y Enrique lo conocéis perfectamente pues habéis trabajado habéis trabajado Carles habéis trabajado Manuel también y en otros muchos casos hablo ahora de dos cosas una cuestión el cumplimiento de la ley quizás necesitamos más convicción más convicción en cuanto al cumplimiento de la ley en cuanto a las medidas de empleo y relacionado especialmente con el empleo protegido y nuevas medidas aunque nuevas medidas también necesitaremos seguro como segunda reflexión y termino compra pública cuando hablamos de compra pública y me refiero también a la compra privada si tenemos en cuenta que más o menos según datos de la Comisión Europea estamos hablando de que la compra pública supone aproximadamente entre el 17 y medio 20% en algunos casos en algunos países del PIB a través de la compra pública también se puede hacer política social política social que no supone un impacto económico directo pero que tiene una clara una clara inclinación una clara perspectiva o un claro impacto social en este caso a través de la generación de empleo para personas con discapacidad y estas son cosas que ahora mismo no son imposibles mucho menos y tengo también concluido con esto que cuando se han hecho además de plausibles se revelan como posibles y se revelan como medidas de éxito yo creo que medidas tenemos imaginación también y propuestas por parte del sector social y de la discapacidad en particular también existen muchas Muy bien José Manuel te quieren hacer una pregunta a ti Ana dice que tú has comentado que hay una tendencia a un cambio de modelo en las relaciones familiares y te pregunta si podrías darnos alguna idea o experiencias sobre soluciones o alternativas al modelo anterior que tengan en cuenta la conciliación y la sostenibilidad Sí no sé si se me oye ahora Sí, mejor Vale me he puesto los cascos Muy bien Yo creo que hay un cambio interesante en esto hay una estabais antes hablando de las personas mayores y por ejemplo uno de los temas hay 400.000 personas en residencias entre personas mayores y personas la clave de eso básicamente ha sido intentar socializar y un punto que es muy prosaico es que en nuestro país el 40% de las casas no tienen ascensor y en ese 40% viven el 75% de las personas que necesitarían un ascensor Entonces la gente salió y ahora quiere volver a sus casas pero la política social en este caso no es atenderlos o no sino poner un ascensor es una cosa que tiene que ver con poner la política social en el centro de las dinámicas entonces yo creo que ahí hay un cambio interesante y el otro tema que es esto de la conciliación lo decía hace poco Patricia y también lo ha dicho Carles la clave de esto es cómo vamos a financiar los cuidados que tiene que ver con la conciliación y con el cuidado de la gente mayor en este momento lo que nuestro país está demandando es cuidado de la gente que lo necesita y conciliación o sea la experiencia de tener a los críos y a las crías en casa también nos ha mostrado que el Estado tiene que ver en algo que parecía que era absolutamente privado es que tú no puedes mantener el sistema y que tiene que ver también como cuando vas a teletrabajar porque vamos a teletrabajar cómo poder abordar un sistema diferente entonces yo creo que hay una nueva prioridad que tiene que ver con esto y que está en el centro de la cuestión social es cómo vamos a meter dinero a los cuidados de los que necesitan cuidados en la dependencia y cuidados en los que necesitan cuidados para que la vida tenga forma para que los padres y las madres puedan trabajar y eso es un elemento que es fundamental y yo creo que aquí no hay un problema de falta de recursos como cualquier revolución industrial esta que tenemos que es digital y un cambio de matriz energética lo que hace es generar riqueza de hecho lo que pasa en el mundo es que hay un exceso de liquidez y de finanzas entonces no es un problema de riqueza es un problema de redistribución y sí que es verdad que hay un problema fiscal o sea nosotros seguimos poniendo impuestos al trabajo al empleo como si eso fuera la fuente de la riqueza en nuestra sociedad cuando en este momento cosas como la venta por internet otro tipo de lojas digitales son las que están generando las riquezas y en cambio no están pagando impuestos entonces el tema no es solo subir el porcentaje que decía Carles hay que igualarnos a Europa sí y hay que cambiar la estructura donde cobran los impuestos entonces cobran los impuestos por el trabajo y ahora tienes que cobrar los impuestos por el trabajo por la acumulación de capital y por el mundo digital que está generando mucha riqueza la gran empresa de venta por internet el año pasado facturó en España 4.500 millones y pagó 4 entonces si tú pagas lo que corresponde un 10% empiezas a poder tener espacios para financiar este mundo que es el mundo de los cuidados y de la conciliación y la vida familiar que en este momento va a ser central en la sociedad en la que nos estamos encaminando Muy bien Yolanda te preguntan por el tema de la transformación digital ¿cómo puede transformar las organizaciones en este caso te preguntan por las personas con discapacidad intelectual ¿cómo puede ayudarles? Pues se les puede ayudar muchísimo desde lo más básico por ejemplo que es algo que nosotros hacemos que es la parte de formación nosotros tanto que estáis hablando del tema de la empleabilidad por ejemplo esta semana hemos formado a gente de Asisdown y de la fundación Asisdown y otra organización también de discapacidad intelectual de Sevilla y todo en temas del currículum online de búsqueda activa de empleo online y como muy bien decir la tecnología elimina esa barrera no tiene puedes hacer el mismo trabajo que cualquier otra persona a través de las redes y lo único que se necesita es formación dicho pero es verdad que es un informe antiguo que es del 2017 pero el informe Olivera solo 7 de las 10 personas o sea todavía hay 7 personas de 10 de discapacidad que necesitan estar formadas en tecnología con lo cual tenemos un reto enorme por delante en este aspecto y una de ellas es la primera es esa parte de apropiación de la tecnología si a nuestra gente no la tenemos formada en estas herramientas pues estamos viendo que es la herramienta por la cual se va a poder trabajar por la cual se va a poder seguir temas de salud por la cual se va a poder seguir formando con lo cual eso es lo vital después otro de los puntos claves es internet como derecho ahí quiero lanzar pues que Naciones Unidas en 2011 lo dijo que ahora mismo el tener acceso a esta herramienta el tener acceso a internet debe de ser un derecho y la Unión Europea ahí sí que nos protege y más con la ley de protección de datos en ese sentido hay que decir que a nivel internacional Europa sí que nos protege y protege por ejemplo a colectivos más vulnerables en este sentido como puede ser la discapacidad porque estamos viendo tecnologías que están viniendo como la inteligencia artificial la realidad virtual que van a tener mucho de bueno y positivo de mejora de calidad de vida de todas las personas con diversidad funcional personas mayores personas bueno de todos tipos de diversidades y lo importante es esa protección a nivel ético y a nivel de accesibilidad y ahí sí que desde Europa sí que estamos pioneros y nos estamos preocupando a nivel ético y a nivel filosófico creo que eso es importante que frente un poco a toda la cultura de Silicon Valley desde Europa por ejemplo uno de los grandes pensadores en este sentido que ahora que estamos en la nueva realidad me gustaría mencionar a Marco Gabriel que es uno de los grandes filósofios pioneros en este ámbito y que frente a la hipótesis de la singularidad de la inteligencia artificial como herramienta que va a superar las capacidades de las personas está toda la parte de cómo la filosofía cómo la ética cómo la parte de inclusiva cómo todos los valores que desde Europa hemos estado potenciando desde hace miles de años son ahora más importantes que nunca y todo esto al final tiene que ver por esta parte de lo social y de cómo impulsamos este ámbito entonces desde la parte de seguir garantizando este derecho que desde el 2016 la Unión Europea lo ha reconocido desde leyes como la privacidad tan importante para garantizar a nivel ético y sostenible y accesible todos estos niveles para las personas más vulnerables creo que es uno de los pilares básicos precisamente en esa línea que estáis trabajando de plena inclusión de los derechos de la parte del desarrollo sostenible de la gente de 2030 de cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y también de la parte de digitalización de cómo preocuparnos y que lo hemos hablado mucho en este ámbito de poner a personas en el centro porque teniendo estas herramientas al final fomenta los recursos como la empleabilidad por supuesto Muy bien vamos a seguir con Cristina Cristina estabas por ahí ¿no? ¿Cristina? Aquí Aquí estoy Mira pregunta lo siguiente después de la crisis desde cada uno de los sectores estamos pensando en un crecimiento económico basados en la sostenibilidad ¿habrá un enfoque real de la sostenibilidad y se buscará un equilibrio para que no sea una situación como la anterior? Claro el tema es cada uno ver cómo se define esa sostenibilidad ¿no? Es decir estamos hablando de modelos económicos completos es decir me explico esto no quiere decir que haya que desarrollar la economía verde en lo que tradicionalmente hablamos de economía verde entonces todos pensamos en energías renovables o todos pensamos en la agricultura ecológica o todos pensamos en gestión de residuos eso es una parte muy importante pero hay otra parte mucho más importante todavía en el sentido de que es más difícil y genera un mayor reto que es cómo reverdecer el resto de la economía hay sectores que tradicionalmente han estado adscritos a economías que desde luego no tienen nada que ver con la sostenibilidad por ejemplo el sector del automóvil ¿no? o por ejemplo el sector de la construcción bueno pues hay un reto importantísimo en ver qué se hace con esos sectores económicos para que pasen a formar parte de esa generación de empleo verde y de esa generación de una sociedad más sostenible en el ámbito de la construcción se está trabajando muchísimo en hacer que empresas y personas que venían haciendo edificios para entenderlos pasen ahora mismo a rehabilitarlos a rehabilitarlos en clave de eficiencia energética en clave por ejemplo de mejorar la accesibilidad de las personas que viven y de mejorar también el entorno urbano ¿no? el espacio público bueno pues eso es una manera por ejemplo de reciclar un sector como ese o en el tema del automóvil hay muchísimos debates de fondo pendientes que tienen que ver con la movilidad y uno de los fundamentales es la sostenibilidad aunque no es el único que hay muchísimos más entonces en ese sentido ese equilibrio que se plantea tiene que partir de desarrollar aquellos sectores económicos que ya de por sí nacen pensando o dibujando una sociedad más coherente con los criterios de sostenibilidad pero al mismo tiempo hay que poner muchísima energía para girar aquellos sectores que no formaban parte de ese ideario y situarlos dentro de los parámetros de sostenibilidad Muy bien vamos a hacer una pregunta ahora a Maribel Maribel ¿estabas por ahí? Maribel Sí estoy aquí Muy bien te querían preguntar por las personas con autismo si las podemos incluir o cómo podemos tratarlas o cómo podemos abordar para que sean el centro de esta situación del futuro de la sostenibilidad Bueno pues yo creo que sí que también se les puede incluir son personas que están en la comunidad ¿cómo se les puede tratar? pues como trata se puede tratar cualquier otra persona porque al final y al cabo son personas que necesitan a lo mejor unos apoyos diferentes y tal y necesitan que se les expliquen las cosas con más detenimiento o de formas diferentes pues sí es verdad pero al final y al cabo todas las personas somos diferentes y desde Plena Inclusión y yo misma también estamos luchando porque cada persona se le pregunte qué es lo que quiere qué es lo que necesita por ejemplo yo estoy en una vivienda tutelada y yo decidí estar en una vivienda tutelada hay personas que a lo mejor no quieren estar como hemos estado comentando antes lo del tema de las residencias hay personas que a lo mejor no quieren estar en residencias y quieren estar compartiendo un piso con cuatro o cinco personas porque van a estar mejor que en una residencia que es donde hay la aglomeración y desde Plena Inclusión estamos luchando mucho por eso aquí una pregunta directa de Pilar Agüera Agüera a la directora general directora te dice muy buena me ha encantado la comunicación de la directora general puesto que muchos profesionales del campo de servicios sociales llevamos años tratando de invitar a este cambio que usted propone hemos puesto nuestras esperanzas en esta atención centrada a la persona pero como bien dice siempre aparecen fuegos que apagar ¿cómo podría comenzar e iniciarse ese cambio desde su punto de vista? muchas gracias me contesta Patricia sí bueno pues yo que vengo de los servicios sociales también de servicios sociales de atención primaria hace tres o cuatro meses estaba ahí ahora estoy en otro en otro lugar pero creo que creo que efectivamente hay un año también o vete tú a saber que la vida da muchas vueltas ¿no? sí, sí en cualquier caso yo creo que una de las grandes dificultades y uno de los grandes retos para la aplicación de este tipo de metodologías en la atención social en general está en la mirada profesional creo que ahí hay que hacer una reflexión muy importante respecto al posicionamiento de los profesionales de las profesionales con respecto a las personas creo que hay inercias en la atención de muchos años que dificultan a veces o que hacen que que te vayas a otro lado y tienes que estar muy pendiente muy centrado en tu objetivo en este caso y creo que esa es una de las grandes dificultades ¿no? hay inercias de control de toma de decisiones por las personas no con las personas hay modelos de atención o modelos de prestación de servicios que han estado muy focalizados en el propio servicio en sí y no tanto en preguntar en saber en conocer en acompañar a esas personas con lo cual yo creo que ese es uno de los grandes retos y el segundo reto después de trabajar a fondo esa introspección con respecto al modelo por parte de los profesionales creo que es modificar las estructuras de los servicios para que sea posible la atención centrada en la persona con servicios con estructuras centradas en los servicios no se puede hacer atención centrada en la persona creo que hay que repensar en mi experiencia esto pasa por cosas muy pequeñas pasa primero por repensar el entorno el propio centro ¿no? que hay que es como si el centro o la acogida que el centro hace o la recepción a las personas realmente estamos focalizándonos en ellas o estamos focalizándonos en un protocolo que hemos decidido que tenemos que tener con todo el mundo que entra por la puerta de los servicios sociales entonces creo que tenemos que ir cambiando desde el entorno hasta los propios procedimientos con esta mirada distinta y ese es el segundo reto creo que es posible creo que con decisiones muy pequeñas se pueden provocar cambios muy importantes y además creo que es un proceso largo hay que tener hay que tener paciencia para ello pero vamos yo creo que es posible creo que ahora mismo el reto que tenemos por delante es que algo que hasta ahora ha sido opcional yo creo que no lo va a ser en el futuro creo que tanto la demanda de las personas como estas nuevas necesidades que nos están surgiendo como el movimiento de la tierra a nuestros pies que ha supuesto esta crisis implica que tenemos que dar pasos en esta dirección de una manera definitiva nos hacen preguntas desde Ecuador y desde Chile esta es una pregunta que puede ser para ti Carles que dice ¿cómo están trabajando en España la formación ocupacional de los jóvenes para que pueda labrar su futuro y su inclusión laboral? a ver de entrada ahora el gobierno ha tomado una mala una mala decisión que traslada preocupación que es que se ha decidido que una parte de los recursos de la formación para el empleo no se invierte en este año para la formación de desempleados y ocupados y se destina al gasto de prestaciones por desempleo vamos a ver si esa decisión la corrige el gobierno en los próximos meses porque precisamente en un escenario de aumento del paro como estamos teniendo sabemos que las políticas de formación para los desempleados son básicas y fundamentales y además digamos la magnitud de la tragedia en el gasto de desempleo no la vamos a corregir sacando recursos de las políticas activas de empleo eso es un primer elemento en segundo lugar desde hace tiempo hay una apuesta yo creo que generalizada en todo el territorio español en algunos sitios con más éxito que en otros en favor de la formación dual y la formación dual inspirada en el modelo alemán pero a menudo adaptada a la realidad desde la propia economía española está teniendo desarrollo muy importante y además en el campo de la discapacidad intelectual inspirándonos en un modelo existente en las Islas Baleares en distintos sitios del Estado español se están incorporando experiencias de formación dual adaptadas a las personas con discapacidad intelectual e incluso en los institutos de formación profesional se están incorporando también en clave de educación inclusiva experiencias muy interesantes de formación adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en el contexto de institutos públicos yo vivo en Villanueva de la Gertrú a 15 minutos de mi casa vivo en una comarca donde no hay escuelas de educación especial toda la educación es de carácter inclusivo tenemos el instituto de referencia para ofrecer plazas de educación en formación profesional para chicos y chicas con discapacidad intelectual además con una vocación de que esta formación esté muy orientada a la incorporación al mercado de trabajo por tanto el gran reto que tenemos es el fomento de la formación profesional dual la formación dual para el conjunto de jóvenes y específicamente para los jóvenes con discapacidad intelectual y reclamando que los recursos en la formación se mantengan no puede ser que en un incremento del desempleo como estamos viviendo el gobierno decida reducir los recursos de la formación para el empleo Muy bien ya tenemos que terminar porque hay que terminar a las 7 pero no quiero dejar de hacer esta última pregunta perdón porque no puedo hacer todas las que han venido es una pregunta de Javier Albor me gustaría que la contestaran por ejemplo José Manuel y Patricia es una pregunta genérica pero dice estamos en un en un momento con el impacto del COVID y si manejáis que puede haber un escenario de un auge de gobiernos ultraconservadores pensáis que puesto puede ser una excusa para implementar políticas no redistributivas y antipopulares ¿cómo puede afectar esto a la sostenibilidad del sector y a las políticas sobre discapacidad? José Manuel por ejemplo y luego Patricia Estamos en un momento realmente incierto pero yo creo que se está produciendo la inestabilidad que viene de la incertidumbre de una crisis creo que hace estable al gobierno que está tomando las decisiones en una dirección o sea a este gobierno le ha tocado orientar lo que van a ser los próximos 20 años en la vida de nuestro país tanto en lo económico en lo social y en la vida ciudadana entonces yo creo que en este momento no creo que haya ese riesgo aunque todo está incierto y también creo que se está produciendo en este momento un desajuste del foco o sea uno sale a la calle y mira las encuestas del CIS y la gente en un 90% dice tenemos que salir todos en conjunto es el momento de mover sales a aplaudir y sin embargo la agenda digamos del parlamento y la agenda mediática está en un momento de conflicto que no parece que es lo que está pasando en la calle yo creo que la sociedad está en un proceso de cambio donde eso que estamos diciendo los cuidados están en el centro donde se está poniendo un poco de interés en que todo el mundo salga acá en conjunto y me da la sensación que toda esta inestabilidad hace estable a un proyecto que va a tener que ir negociando cosa a cosa pero que permite yo creo que sentar las bases de lo que van a ser en los próximos diez años entonces yo creo que este planteamiento que hice de algo mucho más conservador está más en la agenda mediática que en la agenda central de la sociedad en este momento Ya para cerrar Patricia Sí bueno básicamente estoy de acuerdo con lo que ha planteado José Manuel aunque sí que creo que esas tensiones de las que hablaba están ahí están encima de la mesa decía que las crisis son momentos de oportunidad pero también de riesgo y ese riesgo es cierto es cierto en España es cierto en todo el mundo en todos los países del mundo en cualquier caso también creo que hay un cierto consenso más allá de la agenda política y mediática un cierto consenso en que en que de esta crisis tenemos que salir de otra manera con otros cuidados con muchas tensiones con muchos problemas con muchas prioridades a la vez con todas las prioridades a la vez lo cual es muy difícil de gestionar pero sí que creo que bueno que en ese sentido pues estamos en un momento crucial seguramente de un cambio estructural como ya se ha comentado por todos los ponentes y las ponentes y que razonablemente nos tendría que llevar a una sociedad pues que cuida más que cuida mejor que tiene más en cuenta a las personas más vulnerables y bueno pues en ese sentido tendríamos que trabajar conjuntamente Bueno muchísimas gracias a todos siento que no podáis participar todos pero es que si no nos podíamos alargar muchísimo y voy a volver a dar la palabra a Enrique Enrique Galván el director de Plena Inclusión para que cierre este encuentro muchas gracias Enrique da el sonido pincha el sonido Enrique Gracias gracias José Manuel que en primer lugar quería agradecer la participación de todas las personas que yo creo que habéis expuesto hemos mordido la manzana había una discusión que teníamos de si estábamos en la táctica de la intensidad se abría el momento de la estrategia y yo creo que estamos en esa doble pantalla una pantalla de gestionar el día a día intenso difícil y la pantalla también de una reflexión en profundidad y yo creo que la organización que Plena Inclusión va a poder sacar un informe de este encuentro un informe para hacerlo entrada en nuestro proceso de reflexión estratégica me parece que hay claves fundamentales de reflexión de análisis y de líneas de trabajo de futuro así que os quiero agradecer a todas y todos vuestra presencia y el nivel de la participación que habéis realizado también pedir disculpas por los fallos técnicos que hemos tenido y que han podido introducir el ruido ese es el ruido en la comunicación entre un emisor un receptor el canal y bueno pues siempre tenemos que ser capaces de filtrar el ruido y quedarnos con lo más importante que es el contenido que habéis realizado que nos habéis expuesto y que como digo va a servirnos para crear mayor profundidad en estas líneas de trabajo yo solamente para terminar este encuentro y anunciar los siguientes pasos quería volver con el significado del dolor yo creo que y eso sería una llamada para los responsables políticos estamos en la oportunidad de resignificar el dolor un buen duelo genera una situación cualitativamente distinta y hace posible que volvamos a crear una nueva realidad un duelo mal vivido donde no somos capaces de darle significado y construir una nueva situación yo creo que sería una pérdida tremenda de oportunidad de no digo de España digo de nosotros como especie capaces de dar significado ser capaces de crecer y yo creo que el contenido que habéis ido entresacando vamos a poder nosotros también ir aprendiendo cosas y ahí la responsabilidad en el ámbito político de que el clima del duelo es necesario y el clima del duelo no se puede establecer en un juego de pim pam pum porque al final el que recibe el fuego es otro y es otra generalmente las personas más vulnerables dicho lo cual cerramos ya este encuentro os agradecemos la presencia y vamos a comentar una serie de actividades que realizaremos en el ámbito online no sé si se ve en la pantalla una presentación donde vais a encontrar un calendario de distintos encuentros que realizaremos los viernes vinculados a la desescalada ahora estamos en ese proceso de ir poco a poco abriendo los servicios poco a poco generando procesos de confianza personas que a veces tienen miedo de salir de casa que no saben si van a poder ir con seguridad en el transporte si la apertura en el servicio pues va a tener la protección suficiente bueno pues la propuesta es que todos los viernes de junio nos vamos a ir centrando en las prácticas que están realizando las organizaciones para ir desplegando una desescalada segura una desescalada progresiva y también centrada en las necesidades de las personas ahí tenéis el calendario serán los viernes de 12 a 2 y tendremos pues distintos capítulos como estamos haciendo la desescalada en los centros de día en los centros ocupacionales en los ámbitos de servicio a la infancia a la educación los que tienen que ver también con el ámbito del empleo y con los centros de vivienda y residencia pues esa es una primera propuesta que os invitamos a seguir en este programa de actividades online que estamos desarrollando y luego también os queríamos hacer partícipes de un proceso de innovación acción vinculado en generar apoyos en la comunidad yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en la COVID-19 es que se pueden dar servicios de maneras muy distintas y hay un espacio privilegiado para encontrarnos y darnos apoyo que es la comunidad hemos generado un proyecto con otras organizaciones como la plataforma de voluntariado como la FEM como también la confederación con determinadas confederaciones donde lo que promovemos es encuentros en comunidad donde agentes de distinto ámbito se unen para crear un proyecto juntos y tenéis la posibilidad de incorporaros dándoos de alta en la página web que está en la pantalla ahí tú te te identificas tú te geolocalizas y tú te ofreces como una propuesta también de apoyos para trabajar con otros y en ese sentido la idea es generar innovación para dar apoyos en la comunidad utilizando como recurso todo lo que la comunidad nos ofrece y está muy relacionado con lo que se estaba hablando en este seminario online porque muchas veces creamos recursos y respuestas donde ya hay oportunidades para que nosotros nos empoderemos y podamos dar esas respuestas de manera más eficiente y seguro que con un impacto mayor entonces os invitamos los próximos martes de junio a que viváis esta experiencia con nosotros es una experiencia abierta donde participan distintas organizaciones sociales donde Plena Inclusión lo promueve desde su estrategia de innovación que se llama Plena Lab y en esta Construye Comunidad pues nos vamos a juntar y vamos a aprender a dar apoyos a generar proyectos vinculados a las personas vinculados a la cercanía y a todas esas cosas que habéis ido diciendo de intergeneracionalidad de distintos colectivos con distintas misiones y sobre todo algo que necesitamos y es dejar de mirarnos el ombligo de pensar desde mi especificidad desde mi problema desde mi dificultad y aprender a abrir la agenda y estamos en otra agenda estamos en otra pantalla y estamos en la pantalla de trabajar juntos y juntas así que os animamos a que os introduzcáis en este proyecto que nos hace muchísima ilusión que agradecemos a todas las organizaciones que están incorporadas entre ellas cibervoluntarios y otras organizaciones que nos estáis ayudando muchísimo y yo creo que también es el momento en este momento de nueva realidad de atreverse a hacer cosas nuevas a lanzarnos juntos a la piscina y a aprender a construir confianza hemos vivido un proceso de desconfianza de desconfianza al virus de miedo a la relación de dificultades de contacto y ahora tenemos que volver a entrelazarnos en esa confianza a lo mejor distinta pero que es ese vínculo que comentaba al principio que es esa relación umbilical que nos hace ser sociedad interdependientes y responsables unas de otros así que muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte Enrique muchísimas gracias el mensaje ese que has dicho del duelo repite esa frase que has dicho por favor porque ha quedado muy bien nada comentado yo creo que el duelo es el que nos da significados que hacen posible que construyamos una realidad de una cualidad superior bueno pues muchísimas gracias os ha invitado Enrique a un próximo encuentro los viernes los martes y lo que podamos hacer muchísimas gracias a todos a Enrique a Carles a Cristina a Fernanda a José Manuel a Maribel a Yolanda a Marcos y a Patricia hasta la próxima muchas gracias gracias a todos ustedes por estar con nosotros y por hacer las preguntas gracias